El día en que tú y yo nos encontramos bailábamos los dos rozando el precipicio La noche en que juramos olvidarnos hicimos como aquel que dejó un vicio Nos vemos curando abrazos extraños o gritando humo, compartiendo engaños Nos vemos con el patio Nos hay solucionando el orden de silencio de Pablo No hay tiempo que seguir hablando Sin las palabras no encuentran destino No hay razones para seguir soñando Sin lugar que has sido La noche en que aprendí a decir tu nombre El mío se quedó enganchado entre tus labios Última mañana llego de un golpe Roto el corazón lleno de arañados 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 Cuanto tiempo hay que seguir hablando Roto el corazón lleno de arañados 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 Que tú ya te has ido Y se acabaron las noches en blanco Y de cariñas y chasado yo Y se ha mirado los queridos de abranos Por un desnudio Y de cariñas y chasado yo